Ya estamos de retorno en el pueblo de noticia en los últimos días, una información que sin lugar a dudas ha generado beneplácito para todos los bolivianos, quienes se quejaban, nos quejábamos, no es cierto, algunas veces de la burocracia, los tiempos, los costos, el tema de tener que ir con un papel o para pedir un papel, cuánto nos costaba, en cuánto tiempo teníamos que volver, la burocracia decíamos y nos quejábamos. Le vamos a dar la bienvenida en esta mañana al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, que está con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Gracias, buenos días. Saludar a todos nuestros hermanos y hermanas de Bolivia. Y le vamos a dar la bienvenida también a Nicolás Laguna. Él es director ejecutivo de la AGETIC. La AGETIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días y un saludo a todos los televidentes de Televisión Boliviana. Bien, vamos a comenzar primero con Nicolás porque él nos va a plantear todo el panorama de lo que es este plan de desburocratización de entidades estatales que lo ha presentado el presidente Evo Morales hace algunos días y luego vamos a conversar con el ministro Eugenio Rojas para conocer dentro de este plan de desburocratización cómo entra el Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, ¿qué es el plan de desburocratización? Todos lo hemos escuchado muy bien, pero de repente, Nicolás, nos falta saber algo más sobre este tema. ¿Qué es este plan de desburocratización? ¿Qué pretende? No, es un plan que tiene que ver con cómo hacemos la vida de los ciudadanos más fácil, más simple. El clásico dicho de la burocracia era vuélvase mañana, vuelven una semana. La idea ahora es ir simplificando los trámites, por un lado, usando tecnología, pero también por el otro, trabajar con los funcionarios públicos para que seamos más atentos, más cordiales. Entonces, pensemos primero en el ciudadano, después en nosotros o en los procesos burocráticos que hay detrás en las instituciones públicas. Entonces, de lo que se trata y de lo que venimos trabajando desde hace un año es identificar los trámites, los más importantes que tiene que hacer la gente frente a las instituciones públicas. Hemos identificado entre 40 y 50, que serían los más comunes. En realidad, el Estado tiene como más de mil registros administrativos. Entonces, de ahí hemos identificado los que hace la mayoría de la gente. Y lo que queremos es, hasta el próximo año, unos dos años aproximadamente, un año y medio, dos años, simplificar todos esos trámites. Como decía el presidente en la conferencia de prensa, ministerio por ministerio, barrer todos los trámites que son importantes para la gente y simplificarlos. Eso significa que dejemos de ir a ocho ventanillas para hacer un solo trámite. Tenemos que aprender las entidades públicas a comunicarnos por detrás, a hacer lo que se llama interoperabilidad, intercambiar datos y que la gente vaya a una sola ventanilla. Podrá ir una vez, dos veces, pero ya no es una por una recorriendo toda la ciudad de un extremo al otro para ir acumulando la carpetita, la famosa carpeta y después ir a dejar a una determinada entidad. Entonces, para eso implementamos tecnología, para eso implementamos nuevos sistemas, para eso trabajamos con distintas entidades y las tratamos de unificar, de modo que tengamos trámites simples, sencillos, que la gente pueda hacer fácilmente. Y también estamos usando tecnologías novedosas como la firma digital, que tiene más o menos un año y pico de vigencia en Bolivia, tiene plena validez legal. ¿Cómo es esto de la firma digital? La firma digital es llevar los papeles al mundo digital. Ya. Y ahora, ¿cómo hacemos para saber que quien ha firmado es usted? Entonces, lo que se ha implementado es toda una infraestructura que va desde la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, pasa por la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, y finalmente llega a los usuarios. Las dos entidades públicas tienen una infraestructura muy grande, tienen servidores, tienen una serie de equipamientos tecnológicos, pero que al final para el ciudadano o para la persona se traduce en un pequeño USB, como el que usamos para grabar nuestros archivos, pero es distinto, tiene cualidades criptográficas, se llama, hace cálculos matemáticos especiales, y eso, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite que cuando tenemos un archivo digital, sea de cualquier tipo, imagen, texto, presentación, introducimos el USB, ponemos un password, una contraseña, y podemos firmar, se llama ese documento. En realidad lo que hacemos es como sellarlo, como blindarlo, nadie puede tocarlo más, no se puede modificar. Si se modifica una coma, la firma es inválida. Entonces, por un lado le damos integridad al documento, y por el otro lado podemos certificar quién es el que ha firmado ese documento. Entonces, no hay forma de negarse tampoco, es como la firma física, más segura diría yo. Entonces, ahí lo que tenemos es un importante instrumento, sobre todo con los sectores empresariales, con los sectores exportadores, que ya están trabajando con la aduana con firma digital, que les permite hacer sus trámites completamente en línea, ya no hay que llevar ningún papel, no hay que ir a firmar papeles a ningún lado. Lo que se tiene es un instrumento digital, pueden hacerlo en la noche, en el día, a cualquier hora, desde la oficina, desde un lugar alejado, y la firma digital es plenamente válida. Entonces, estos son el tipo de instrumentos que nos sirven para hacer este proceso de simplificación de trámites. Bueno, y eso definitivamente nos viene bien. También hay que reconocer que desde que manejamos la tecnología, que enseguida vamos a conversar de eso también, ¿cuánta gente tendrá acceso a tecnología? Ahora será mucha, será poca, pero desde que se nos da la posibilidad, por ejemplo, de pagar algunas cuentas a través de nuestro celular, las cosas se nos han facilitado muchísimo. Ya no tenemos que estar haciendo largas filas para pagar nuestros servicios básicos, el colegio de los niños y demás. Se nos ha facilitado bastante y seguramente de eso se trata este plan de desburocratización. Ministro Eugenio, yo le decía al ministro, ya se está volviendo el ministro electrónico, porque el ministerio que está a su cargo, ministro Eugenio Rojas, también ingresa dentro de este plan de desburocratización. ¿En qué aspectos, a quiénes va a beneficiar? Cuéntenos. Muchas gracias. Estamos instalando una oficina virtual de registro de comercio. Ahí están los micros, pequeños, medianos, grandes empresas. ¿Cuál era el procedimiento antes y cómo va a ser actualmente? Se hace un control de homonimia, porque hay empresas que pueden llevar a repetirse con el mismo nombre, unipersonales o sociedades anónimas. Ese era un formulario que tenías que llenar, llenar formulario, y tenía un costo. El costo era, por ejemplo, de 78 bolivianos hasta 175 bolivianos. Esto se anula, ya no hay ni el costo, ni este registro. Este registro va a ser electrónico. Entra a la computadora, a este sistema, se registran los datos personales, donde, donde sea, de su casa, de una oficina, podía ser, se registra. Y ahí sale inmediatamente si está duplicado o no está duplicado. Hay otro similar nombre, incluso puede escoger otro nombre. Tiene opciones para escoger otros nombres. Ahí escoge, incluso hay otros nombres parecidos. Entonces, es un control de homonimia. Eso ya se anula, sino directo. Por otro lado, también dentro del sistema está el Gaceta Electrónica, que es el Registro de Comercio, Gaceta Electrónica. Todas las empresas tenían que publicar en periódicos su estructura organizacional, su estatuto, todo lo que es lo que hace, con quién está compuesto, cuál es su objetivo de esa empresa. Tenían que publicar en 10, 20 páginas, 5 páginas. Tenía un costo muy elevado. Más o menos los costos eran, por ejemplo, de 260 hasta 500, en la publicación del periódico. Ahora no, sino que van a registrarse en esta Gaceta Electrónica. Van a presentar a esta instancia, y se revisa y se publica electrónicamente. Y eso es válido para todas las instituciones que se quiera. Cuando pedían en una institución, por ejemplo, publicación por la Médica de Comisión, su constitución de la empresa, tenía que llevar una copia legalizada, aquí otro, a 10 o 8 lugares tenía que llevar. Ahora está en sistema, en este sistema. Puede ingresar y revisar cualquier. Ya no van a pedir a otro lugar, sino que va a estar interconectado con otros sistemas que tienen otros ministerios. Y eso es el costo y ya no es necesario que estar manejando las fotocopias. Otro es solicitud de inscripción, presentación de requisitos. Había varios requisitos. Seis requisitos, sobre todo, generalmente. Se solicitaba formulario. Por ejemplo, este formulario para homonimia y otros formularios. Se anula y ya no hay formulario. Ya no se entrega papel. Por ejemplo, balance de apertura de sus estados financieros. Ya no se exige. Ahora se anula. Testimonio de constitución de la empresa. Ya está en sistema electrónico. Ahí se entra y se revisa. ¿Todo esto es lo que se hacía en funda empresa? Sí, funda empresa. ¿Y cuánto tiempo tardaba en funda empresa todo el trámite? A ver, legalizar los documentos, cargos de identidad, publicar en periódico, este balance general, todo esto algunos dos meses, tres meses, etcétera. Ahora ya no, sino que es lo electrónico. Claro, funda empresa, así en un día. Está bien que haga un día, o dos días. Pero la cosa era hacer todos los trámites de requisitos. Se cargaba papeles, tenía aquí. Así se va. ¿Cuáles no se van a pedir? Es testimonio de la constitución de la empresa y testimonio del representante legal. Estos documentos simplemente ya se piden. Ya no otros documentos. ¿Por qué ya no se pide ya carnet de identidad? Porque está en línea. Ahí estamos nosotros interconectados con SIGIP. Da su nombre o carnet de identidad, ¿no? Y registra, sale todos los datos de la persona. Entonces, ya no necesitamos llevar, por ejemplo, carnet de identidad legalizada, no sé, ¿no? Esta es la interoperabilidad de la que hablaba Nicolás. Exactamente. Con otros sistemas de SIGIP. Por ejemplo, ya está todos nuestros datos en SIGIP. Nosotros entramos en el número, verificamos, el ciudadano está ahí con todos los datos, domicilio, todo lo que está. ¿Para qué pedir más cosas, no? Estos documentos no nos ya se piden, ¿no? Luego se revisa todo eso, ¿no? Y que con la Gaceta Electrónica se certifica el certificado de comercio al ciudadano, ¿no? Los costos van a disminuir, ¿no? Entonces, este sistema, por ejemplo, es validación de información, ¿no? Porque hay otros sistemas que ya están... Por ejemplo, con SIGIP nos vamos a interconectar, ¿no? Ya no pedir otra cosa. Por ejemplo, de la aduana nacional, ¿no? La aduana nacional tiene otros requisitos que pide. Puede que pida, por ejemplo, la constitución de la empresa, ¿no? O otros... Entonces, entra al sistema, verifica, ¿no? Su documento, si ya no es necesario. Nosotros, si quiere, podemos contactarnos con la aduana. Con el Ministerio de Trabajo, que ya también ya tiene otro sistema, registro del personal, ¿no? Todo eso. Nosotros entramos y se interconecta. Con los impuestos nacionales, de la misma manera, nos interconectamos. Para el tema de exportaciones que estamos trabajando, ¿no? También va a estar con este sistema, va a estar interrelacional, ¿no? Y con CENASAC, ¿no? AGP también, ¿no? Y para exportadores también vamos a trabajar. Mira, todo es un sistema en lineal. Va a funcionar todos estos documentos en esta etapa, en este de registro virtual de comercio, ¿no? Para micro, pequeñas, grandes o medianas empresas, ¿no? Ministro, ¿falta todavía? O usted ya hasta ahí está dentro del plan de desburocratización. ¿O todavía le faltan algunos espacios por volverlos así electrónicos, que la gente pueda facilitar en cuanto a tiempo, en cuanto a costos? Hay otro sistema que también hemos creado, que es un sistema de acreditación para unidades productivas, ¿no? ¿Qué se hace con ese registro? Tiene que registrar su producto, ¿no? ¿Qué produce? Por ejemplo, un microempresario produce dos productos, ¿no? Y puede ser textil o cuero, ¿no? Calzado, ¿no? O la mediana, ¿no? ¿Qué produce? Además, es para comercializar, ¿no? Que yo soy productor de calzado, supongamos, ¿no? Yo soy productor de calzado, ¿no? Y produzco yo, ¿no? Yo, como Eugenio estoy produciendo, como yo produzo calzado, ¿no? Tengo que comercializar producto con ese registro en el mercado interno. A veces, ¿no? Que nos dice que es contrabando, que no es producto boliviano. Es, sobre todo, como productor boliviano, me registro y que produzco para comercializar internamente. Uno de los que es para cumplir también es compras estatales. Yo puedo, como microempresario, asociarme o solito puedo presentarme, por ejemplo, a yacimientos, ¿no? Que quieren overoles, ¿no? Entonces, yo me presento con este certificado. Yo digo, tengo, yo soy productor boliviano y me da 20% de diferencia como productor boliviano y como microempresa. Entonces, antes era una serie de requisitos que teníamos que cumplir. Ahora simplemente se registran con algunos documentos y ya tienes registro como productor y que produce ese productor boliviano y tiene acceso a este mercado, ¿no? Ese es otro de los elementos. Lo que nos falta, estos documentos ya están trabajados con Agitix. Estamos ya simplemente, estos dos sistemas, ¿no? Lo que falta es para el tema de exportaciones, ¿no? Exportaciones es más tema complejo. Tenemos que trabajar con la aduana, mucho más, ¿no? Y eso ya este año estaríamos cumpliendo con Agitix, trabajando, ¿no? Y también conectarnos con otros, con las instancias internacionales que tenemos, Comunidad Andina y otros convenios internacionales que tenemos en la producción. Es un sistema que estamos trabajando. Gracias, ministro. Nicolás, hablábamos sobre medio centenar más o menos de los trámites que generalmente realiza la población de los miles que solamente deben haber, ¿no es cierto? Unos mayor, otros de menor población. ¿Cuántos se lanzaron ahora? Si no me equivoco, son 11. Y me corriges, por favor, Nicolás. Son 11 y me decías que dentro de dos, en los próximos dos años, se está queriendo abarcar a los 50. ¿En qué áreas es más necesario que se pueda trabajar en esto? Mira, estamos haciendo primero un... Algunos trámites son parte de plataformas más grandes. Por ejemplo, lo que nos explicaba el ministro, tenemos la creación de empresas. Ese es un trámite importante, común. Pero eso va aparejado con otros trámites, que es la publicación, el registro, etc. Tratamos de abarcar todo. Pero hay uno que es quizá el más importante y a veces van unos colaterales que los vamos igual acoplando a los sistemas. Sin embargo, lo que estamos tratando, por ejemplo, es de cerrar todo un área, que sea el área empresarial productiva. El ministro nos explicaba los trámites del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hay otros trámites, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, que tienen que ver también con las empresas. Esos son otros que ha presentado el presidente en la conferencia de prensa del viernes. Ahí tenemos el ROE, el Registro Obligatorio de Empleadores, que antes era un trámite en el Ministerio de Trabajo, se tenía que ir en persona, etc. Ahora no. Ese trámite se hace en línea completamente. No hay que ir para nada al Ministerio de Trabajo. Utilizamos firma digital. Con eso certificamos ese registro a los empleadores. Y eso va aparejado a la declaración de planillas. Los empresarios ahora van a declarar en línea las planillas. Estamos empezando con 500 empresas, hasta fin de año cubrimos el total. Ah, que tenían que llevar las planillas, ¿cierto? Llevaban las planillas cada tres meses físicamente. Ahora eso es en línea desde su oficina. Pueden poner a su personal de recursos humanos a cubrir ese trabajo. ¿Y por qué? Porque después esa información la vamos a pasar a las AFPs, la vamos a pasar a los seguros de corto plazo, es decir, a las cajas, para que el empresario cumpla con el trabajador, registre en su planilla, pero también pague su AFP con el monto correcto, y que también lo registra en la caja de salud correspondiente. Entonces, desde un primer punto, tratamos de cerrar todo el círculo de los derechos laborales. Pero el ROE también tiene que ver con las empresas, con lo que nos explicaba el ministro. Y ahí tenemos un proyecto muy importante que es el Yurinha, que tiene que ver con toda la vida de las empresas, con lo que hacen todos los días frente a distintas entidades públicas. Ese es un sistema del Ministerio de Desarrollo Productivo que vamos a tratar de que cubra todo el ámbito, así simplificado el ámbito de la vida empresarial. El otro trámite de exportaciones tiene que ver con la ventanilla única de exportaciones. También vamos a tratar de que se integre a todo esto. La idea es tener un área totalmente cerrada, integral, para los empleadores y los trabajadores, y con eso simplificaríamos un área grande. Después, se trabaja también con el área de salud. El presidente ha presentado el registro, el servicio rural social obligatorio. Todos los estudiantes de medicina, usted sabe que hacen su año de, sus tres meses de provincia. Y en esos tres meses se hacía un trámite que lo tenían que hacer los propios estudiantes, llevando documentos de la universidad a los servicios de salud departamentales. Y ahí se hacían unas asignaciones que a veces generaban dudas, etc. Ahora no. Ahora es un sistema informático el que va a distribuir todos estos destinos de los estudiantes. Y luego, además, el estudiante ya no hace el trámite, lo hace la universidad. Entonces, se envía directamente, se sortea, se le asigna a un determinado lugar. Y luego, su certificado de que ha cumplido con eso es también totalmente digital. Eso nos sirve después para pasar a la titulación de los estudiantes de medicina. Y esos ya son sistemas con el Ministerio de Educación, que también tienen que ponerse en línea, también tienen que funcionar con firma digital, para que el estudiante también ya tenga su ciclo de estudios completo y su titulación sea rápida, ágil y no estar peregrinando. Eso funciona sobre todo con las universidades privadas, porque son las que dependen del Ministerio de Educación en este tema. Y esperemos que las universidades públicas se sumen a este proceso de desburocratización, porque sus trámites son horrendos, podríamos decir. Entonces, esperamos que esos trámites también se sumen a estos procesos de simplificación y podamos trabajar rápidamente en favor de este sector, que son los estudiantes. Entonces, así tratamos de ir cerrando distintos sectores con estos trámites que son importantes. Los estudiantes siempre se titulan, siempre tienen sus libretas, los empresarios tienen que hacer sus registros para exportar, para producir, para vender. Y vamos cerrando así por áreas y bloques, sistemas que están dispersos, están distribuidos entre distintas entidades, pero vamos a tratar que para el ciudadano se vean como un solo sistema, como un solo trámite, un solo lugar en el que tienen que hacer sus actividades. Ahora, ¿con cuántos ministerios entra este paquete? De 11, 11 son, ¿cierto?, los que lanzó el presidente en estos días. ¿Y si hay otros ministerios que también necesitan implementar este plan? Sí, claro. Bueno, lo que presentó el presidente es lo del Ministerio de Trabajo que ya les comenté, esos dos trámites, el registro obligatorio de empleadores y el de las planillas. Después, el Ministerio de Gobierno ha hecho un aporte, un trabajo que han hecho ellos independientemente, pero un aporte importante que tiene que ver con la tarjeta migratoria andina, que lo que permite es pasar rápidamente en los aeropuertos, y van a tener que estar llenando esa boletita larga que teníamos que registrar todos cuando pasábamos por los aeropuertos. Ahora ya se implementan en los tres principales aeropuertos del país. El CEGIP nos ha dado una excelente noticia también, porque ha trabajado con el Banco Unión para que se pueda pagar el carnet de identidad y la licencia de conducir en un cajero automático o en línea en los servicios del Banco Unión. Y nosotros también estamos trabajando para más adelante con el Banco Unión, una plataforma de pagos de trámites, para que podamos hacer los pagos de cualquier trámite del Estado en línea y ya no tener que estar yendo a hacer colas a los bancos, que nos quita una hora, una hora y media de tiempo en cualquier pago. Luego están los muy importantes trámites del Ministerio de Desarrollo Productivo, que los explicó el ministro. Después el Ministerio de Salud, este que les explicaba para el registro de los estudiantes de medicina. Y finalmente el Ministerio de Educación ha presentado unos trámites que le simplifican la vida a los maestros. No hay que olvidarnos que son, creo que cerca de 200 mil maestros que se van a beneficiar de una serie de sistemas que está desarrollando el Ministerio de Educación, que tiene que ver con esos trámites para sus ascensos, para postular a un cargo, ascender a algún cargo. Su bono de frontera también. El bono de frontera que se ha vuelto casi automático. La escuela tiene que hacer ahí un pequeño trámite y a partir de ahí se habilitan todos los profesores. Antes tenía que ir profesor por profesor, hacer su trámite con el IGM para demostrar que estaba trabajando en frontera y después ir a pedir que le paguen. Bueno, ahora ya eso se hace casi automático. El director de la escuela hace un pequeño trámite y con eso se habilita a todos los profesores de una unidad educativa que esté en frontera. Entonces, esos son los sectores que se han presentado el día viernes, pero vamos, como dice el presidente, barriendo ministerio por ministerio. Todos los ministerios tienen trámites, todos los ministerios hacen trámites con la población y por tanto hay que ir uno por uno. Algunos desde el propio ministerio, otros desde sus entidades descentralizadas o desconcentradas, donde también vamos a ir uno por uno acarreando los trámites más importantes. Genial, genial la noticia porque así ya no vamos a tener que quejarnos de la burocracia, del tiempo que tenemos, que tenemos que ir de una u otra oficina llevando un trámite y así los días van pasando. Ministro Eugenio Rojas, ¿cree usted que con este plan de desburocratización el país va a poder tener mayor inversión, tanto nacional como extranjera? Porque se quejaban mucho los empresarios, por ejemplo, y decían es mucho trámite, es mucha burocracia, y allá las inversiones extranjeras se nos van porque es mucho trámite. ¿Facilitará este plan para tener mayor inversión nacional y extranjera también? Facilita sobre todo el costo en los trámites en tiempo, más papeles se utilizaba antes. El mismo documento llevaba a 5, 6, 7 lugares, el mismo documento, la constitución de la empresa, a 5 o 6 instancias, pero tenía que viajar a otros lugares, a otra oficina, eso disminuye. Otros los costos de trámite, si no llevas, si llevas aquí tenías que llevar un valor de 100 bolivianos, 200 bolivianos, acá de la misma 200 bolivianos, en esta oficina de otros 200 bolivianos, se disminuye el costo. Otro es el tiempo, ya es un corto tiempo lo puedes hacer, es la facilidad. En esta primera fase, en la constitución o en comercio. Ahora, tenemos que trabajar en tema de exportaciones. Ahí entran varios factores. Esta ventanilla única de exportaciones, es una ventanilla única, que todos los documentos van a ingresar ahí. Estamos trabajando esto, con la que concluyamos este año. Y va a estar interconectado. Ya no se van a pedir otros documentos que ya están, porque todo va a estar en el sistema. Eso les va a ayudar mucho, que estén viajando desde Santa Cruz, que vengan a La Paz, o uno de Pando que esté viajando a La Paz. Vamos a cortar los tiempos, el presupuesto. Ahora, el tema para exportaciones, hay otros temas, el tema logística todavía, hay que trabajar a largo plazo. Ahora, esto sí, claro, llama la atención de que es más digitalizado, más rápido, no hay más inversión, no se utiliza más tiempo, les va a ayudar. Un Estado que estamos entrando a este sistema, nos va a ayudar. Claro, el otro tema es de inversiones, y otro tema mucho más, habría que trabajar a invertir en este país, por los, algunos empresarios de otros Estados, podrían invertir, que eso sea otro tema que tenemos que trabajar. ¿Desde cuándo se inicia? Ya a partir de lunes, ya estamos trabajando con este sistema, ahora tenemos que hacer nuestra publicidad, más que utilice el sistema, pero no es a partir de ahora que se corta todo, para algunos todavía tienen que adecuarse, pueden, los anterior y actual, este sistema van a utilizar, es un momento de transición, cuando ya va a estar bien todo, entonces ya cortamos la otra etapa, ahora pueden continuar presentando documentos, objetivamente, en papeles, pueden estar así, pero al momento que presentan, nosotros explicamos, que este es el procedimiento, y que cierta tiene una cierta etapa, para esta etapa, para contar, y una vez que ya todo debe ser en sistema. Ahora, Nicolás, esta es una revolución, estamos pasando, de estos papeles, que tanto nos cuestan conseguir una firma, a veces, porque necesitamos a un tema digital, a un mundo digital, estamos ingresando a un mundo digital, y esa verdaderamente es una revolución en nuestro país. Primero, ya para finalizar, habrá que hacer algunos cambios en la normativa, en nuestro país, para implementar esta revolución digital, a la que está ingresando Bolivia, y segundo, a nivel internacional, ¿cómo vamos avanzando en tecnología Bolivia, con estos planes? Bien, sobre lo primero, sí, sin duda, el presidente decía en la conferencia de prensa, que él pedía que hagamos un Estado digital, electrónico, un gobierno electrónico, digital, y que también trabajemos el tema del trato, el buen trato. Los países más avanzados, más desarrollados, en los temas de gobierno electrónico, muestran que la experiencia es que no todo se va a ir a la Internet, eso no es cierto, se puede trabajar para que muchas cosas se hagan en línea, se aceleren formularios, etc., pero tiene que existir también la atención a la gente, el Estado se relaciona con la gente y lo va a seguir haciendo, solo que tenemos que cambiar esa forma de hacerlo, tiene que ser una forma más amable, más amigable, y que la tecnología nos facilite también estos procesos, los haga más rápidos, más eficientes. Hay gente que no está conectada al Internet, que tal vez no quiere conectarse o no puede, por distintos factores de edad, factores de capacidades, etc., y hay que tener un lugar donde se los atienda. Entonces son las dos cosas, el trato, la relación, la atención con el ciudadano, y por el otro lado, este mundo digital. Es una revolución sin duda, y es muy difícil, porque tenemos una herencia burocrática, y de esa lógica de hacer burocracia, es decir, de registrar todo, de registrarlo pidiendo de nuevo, como decía el ministro, traiga el carné, traiga el certificado de nacimiento, para algunos trámites, en algunas instancias te piden siete veces tu carné, tu certificado de nacimiento, no sé cuántas veces quieren certificar que hemos nacido, pero esa lógica, esa muy pesada de certificarlo todo de nuevo, el que crea una empresa, cree que tiene que certificar desde el nacimiento del representante legal, eso ya no es su trabajo. Hay que ir cambiando la lógica, el pensamiento de la burocracia, hay que cambiar la forma de racionalizar todo esto, pero también hay que ir cambiando normativa, porque el pretexto de muchos malos servidores públicos es que la normativa dice, es que tengo una norma, es que la ley, en algún caso, no voy a mencionar la entidad, pero era del órgano judicial, nos mencionaron que tenían una ley del 1864 que no les permitía hacer lo que nos explicaba el ministro, interoperar, intercambiar datos, se imaginan, claro que una ley del 1864 no nos permite, no existía computadora, entonces hay que trabajar para cambiar la normativa, cambiar la lógica de los funcionarios, cambiar la lógica de las entidades, en la manera en que hacemos los trámites, y en que nos relacionamos con la gente, eso es lo importante, esta es la relación entre la gente y el Estado, queremos que la gente diga, no, el Estado me maltrata, el Estado no me atiende, o queremos que digan, sí, el Estado lo hace rápido, lo hace eficiente, te trata bien, y está velando más por tu interés como ciudadano, que por su interés como institución, ese es un proceso difícil, complicado, pero Bolivia tiene hoy las condiciones para hacerlo, primero, en el último estudio que hemos sacado nosotros, lo presentamos hace una semana o dos, el 67% de la gente se conecta a internet, antes, hace 10 años, el 8% se conectaba a internet, ¿cómo hago gobierno electrónico para el 8% de la población? hoy cuando hacemos gobierno electrónico, planteamos estos sistemas, lo hacemos para el 67% de la población, entonces tiene sentido, tiene lógica hacer gobierno electrónico, el gran salto ha sido este de conectividad, que nos permite hoy plantearnos un gobierno que puede interactuar con la gente a través de medios electrónicos, necesitamos cambiar alguna normativa, de a poco hay que ir identificando los cuellos de botella, dónde cambiamos esa normativa, cómo la mejoramos para que se adapte a estos nuevos tiempos, ya hay alguna normativa como la ley de telecomunicaciones, o el decreto que reglamenta esa ley, hay dos decretos que reglamentan esa ley, que nos han habilitado a usar firma digital, nos han habilitado a generar nuevos sistemas, entonces vamos a generar un poco más de normativa, para de una vez habilitar este barrido de todos los ministerios, como dijo el presidente, ministerio por ministerio, vamos a generar la normativa que sea necesaria, para destrabar cualquier problema, y agilizarle los trámites a la población. Excelente, seguramente al principio vamos a tener algún problema, ¿no es cierto?, algo que siempre se va a poder solucionar, pero de a poco tengan ustedes por seguro que los trámites van a disminuir en sus costos, van a disminuir en los tiempos que ustedes tienen que hacerlo, si les va a facilitar sin lugar a dudas. Gracias por estar con nosotros, ministro, gracias por estar con nosotros, vamos a estar hablando, vamos a hacerle seguimiento de cómo va el plan de desburocratización, en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, gracias ministro. Muchas gracias. Nicolás, gracias, vamos a estar también a la espera, y haciendo seguimiento de cómo va este plan de desburocratización, con otros ministerios, que otros trámites se agilizan, tienen menos costo, sin lugar a dudas es una revolución, gracias por estar aquí. Gracias, sin duda vamos a estar avanzando en todos los casos, y yo quiero invitar a la población, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a que por favor cualquier queja, cualquier duda, cualquier problema que tengan con los sistemas que hemos desarrollado ahora, o con otros trámites que quieran simplificar, estamos en redes sociales como AGETIC Bolivia, en Twitter, en Facebook, también en nuestra página web, AGETIC.gov.bo, ahí pueden enviarnos, comunicarse con nosotros, les pedimos que se comuniquen, que nos informen, que no está funcionando, que está bien, que está mal, que problemas tienen, estamos ahí para ayudarlos y servirles. Gracias, estuvieron con nosotros el ministro Eugenio Rojas, y también Nicolás Laguna de AGETIC, hablándonos de este plan de desburocratización de entidades estatales, la explicación nos ha dejado claro en todo, y estamos esperando que más ministerios, más entidades se unan a este plan que nos va a beneficiar a los bolivianos. Nos vamos a una pausa, enseguida retornamos, saben que vamos a hablar de ácido y sulfúrico, algunos no quisieron quemarse definitivamente, vamos a estar hablando de eso, ya en la recta final del Pueblo es Noticia.